Una cosa maravillosa, ¿sabes? No podía creerlo porque eran muchas cosas libres. Sí, claro. Bueno, salud. ¿Crees que sí? Sí, tomé alguna. Bueno, no fueron mal. Un Bloody Mary para mí y para mi marido, champaña. Enseguida. Gracias. Nina, estás linda. Estás deslumbrante. Quien te vea así no creería que eres empleada doméstica. Disculpa. ¿No te mediste, Max? Suite presidencial, dos botellas del mejor vino del hotel. ¿Qué hiciste? Ah, sí, me di mis cinco minutos, ¿sabes? Ya no aguantaba, estaba casi explotando. Nina, ¿me dices algo? ¿Cuál es tu jugada? ¿Qué quieres? Somos iguales, Max, querido. Nos queremos aprovechar de los tontos. Ya sabes, ¿qué sería de los hábiles si no fuera por los tontos? ¿Eh? Sí. Sí, linda. Me gustó eso. ¿Te gustó? Me dices una cosa, Nina. Sabemos que Jorjito es un muchacho joven. Un muchacho guapo. Pero dime la verdad, ¿te gusta ese muchacho? Dime. De ningún modo, ¿estás loco? Jorjito. Jorjito es un playboycito. Idiota. Tú sabes muy bien lo que quiero de él, ¿no? Pero tiene a Débora. Y parece que tiene otra ahí también, una novia, ¿no? Una tal Rita. Yo puedo. Escucha. No le puedes decir a nadie que me viste con Jorjito, ¿sí? Ivana no puede ni soñar con una cosa de esas. ¿Cómo crees? Quédate tranquila que tu secreto está guardado conmigo. Y más después de lo que hiciste hoy por mí, estoy en deuda contigo. No. No te hice ningún favor, Max. Estoy invirtiendo en ti. En nuestra sociedad. Creo que nos puede ir muy bien juntos. Me gustó. Me gustó ese asunto de sociedad. Y sociedad... En todos los sentidos, ¿no? Un brindis. Por nosotros.